Lana sube, lana baja, ¿qué es? No, no es el elevador, es Bitcoin, mira mis amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este jueves 5 de agosto espero que todos estén muy bien. En donde quieran que me estén escuchando, el día de hoy tenemos un video en donde vamos a tener la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin. Al final tenemos algunas noticias, alguna información y también veremos estas monedas, vamos a ver Bitcoin, vamos a ver la dominancia de Bitcoin, veremos el DXY, el índice del dólar, Cardano, Cake, Ethereum, Eagle, Tron, Golem, vamos a ver Injective Protocol, Morpheus, Luna y TBK, que ahora es la moneda de NFTs que le tocó subir. Así que quédense conmigo hasta el final. Primero que nada, los invito a que pasen a la página de BuscandoCriptoDinero.com, la nueva página de BuscandoCriptoDinero, la migramos hace poquito, todavía estamos ajustando algunos detalles. Donde puedes encontrar la Academia de Bitcoin, puedes encontrar las noticias, todas las noticias que se suben aquí en la página y también el blog. Por aquí puedes ver BCD Academy, el costo para inscribirte, puedes pagar ya con tarjeta de crédito, con PayPal, con Stripe, con criptomonedas. Y aquí están las redes sociales, por aquí está el staff técnico, todos los que me ayudan a que la experiencia BuscandoCriptoDinero sea buena. Aquí tenemos a Benny que nos ayuda con las noticias, tenemos a John con la investigación y también con el grupo de Telegram, a Dani, o que también es Memo, con todos los comentarios en YouTube. Y a David con todas las imágenes que vemos en Instagram, Facebook, Twitter, el David es quien está detrás. Así que les presento el equipo y también por aquí tenemos la comunidad, cómo va a ir creciendo poco a poco en las diferentes redes sociales. Entonces, pues ahí la invitación amigos. Vamos a pasar a las noticias y vemos primero que nada que el Hartford de Ethereum ya está a algunas horas. Por aquí esta nota nos dice y aquí es lo que puede salir mal. Así que pues como todo, siempre hay posibilidades de cosas buenas y cosas malas, pues hay que estar al pendiente. Vemos que Celsius Network ahora también agrega Cardano para Lending Support. Entonces, una buena noticia para Cardano. Uruguay, Lawmaker, los que están, pues los gobernadores, todos los de la Cámara, etcétera, están proponiendo una ley, vamos a decir así, para aceptar pagos con cripto. Entonces, pues bueno, bueno, buen punto también. Vemos aquí esto, Gary Gensler, la cabeza de la SEC, ahora la nueva cabeza de la SEC. Es una persona que sabe de Bitcoin, que daba clases en la universidad sobre Bitcoin, sobre la blockchain, entonces sabe de lo que está hablando. Y este salió a dar un discurso diciendo que casi todas las monedas o muchas de las monedas son securities y eso no es algo bueno. Aunque está invitando a las compañías, a los exchange y también a las compañías que sacaron las monedas a que se acerquen para que platiquen y vean cómo se puede arreglar esto. Entonces, digamos que tiene su lado bueno o lado malo, hay que estar muy al pendiente ya que esto también va a derivarte regulaciones. Vemos por otro lado el Fear and Grit, está en 50, entonces nos fuimos de 10 a 60 y luego bajó a 40 y ahora estamos en 50. No estamos neutrales en este momento, a expectativa de ver qué es lo que va a ser Bitcoin. Y vemos aquí el Hash Rate que sigue subiendo, lo cual sabemos que es algo bueno. Vamos a pasar a ver las gráficas, primero que nada vemos la gráfica de Bitcoin que tiene una nueva caída. El día de ayer habíamos visto cómo nos había dado soporte, aquí estamos viendo velas de 4 horas y habíamos visto que estuvo dando soporte. Esta línea blanca, la media móvil de 89 periodos del EMI Ribbon, viene el día de soporte, 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 soporte. Tiene una muy buena reacción, se pone por encima del EMI Ribbon y llega aquí a esta media móvil de 50 periodos y es rechazado. Otra vez estamos probando aquí este punto, viéndolo en velas de 4 horas podríamos ver aquí como un tipo de hombro, cabeza a hombro, más o menos dibujado. Y si rompiéramos, yo creo que si rompiéramos esto y cerráramos velas abajo de esta media móvil de 89 que actualmente está en los 37,800. Si pasara eso, muy posiblemente llegara a más volumen y tendríamos una bajada nuevamente por allá a los 34,500 al menos para probar estos niveles. Esperemos que no suceda así o tal vez aquí por los 35 donde está esta media móvil. Esperemos que no sea así, que no lo rompa y que lo vuelva a soportar para que en vez de tener este hombro, cabeza a hombro, tengamos un tipo de W1 y nos vayamos nuevamente a probar los 42,500. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esto viéndolo en velas de 4 horas, cuando lo vemos en velas diarias no se ve tan mal la situación. Veríamos aquí esta muy bonita subida, una bajada y consolidación arriba del IMI Ribbon. Realmente aquí no ha venido a probar el IMI Ribbon y también esto es otra cosa. Si rompe ese nivel en la vela de 4 horas, digamos que en velas de 4 horas se ve claro que se podría ir para abajo. Aunque en velas diarias tendría todavía este gran soporte desde los 36,100 hasta los 37,400. Así que estaríamos al pendiente para ver qué es lo que va a ser Bitcoin próximamente. Lo mejor obviamente, lo que todos esperamos es que tenga aquí una subida, venga a probar nuevamente los 42,500 y los rompa ahora sí para que se vaya a probar los 44, 44,500, 45 con las medias móviles más pesadas e importantes como la de 200 y la de 21 semanas. Así que estaremos o seguiremos al pendiente aquí de Bitcoin. Les quería mostrar aquí rápidamente en la gráfica de futuros de Bitcoin, todavía tenemos varios gaps que no se han cerrado, estos que están así como verdecitos se han cerrado. Este está abierto y es un gap que tiene un piso por allá de los 32,400 dólares, entonces sería una caída fea para llenar ese gap. Y también tenemos estos dos gaps por la parte de arriba, uno hasta los 61,800 y otro hasta los 49,175. Así que, ¿cuáles gaps vamos a llenar primero? Estaremos pendientes, no tenemos ese, luego acá tenemos otro más abajo, por allá de los 23,800. En fin, digamos que tenemos dos arriba y dos abajo, incluso hay algunos otros más abajo, más viejos que tenemos por acá marcados, hasta los 9,000 dólares. Entonces no queremos, no queremos ni siquiera tocar ese tema de Bitcoin, no te metas por allá. Vamos a pasar a ver la dominancia antes de eso, les muestro aquí el indicador de hash rebonds, velas semanales de Bitcoin, ya se empezó a cerrar aquí, lo cual es algo bueno. Y obviamente esperamos que se cierren las próximas semanas, no sé si tome dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, ocho semanas, no lo sé. Y una vez que se cierre, se torna esta línea en blanco, tiene un cruce y un tiempo después, otras semanas después. O sea, todavía para tener una señal de compra como estas que hemos tenido y que han sido muy buenas señales de compra, todavía pueden faltarle fácil unos tres meses sin problema para que esto se dé. Pero hay que estar al pendiente y viendo que vamos por el buen camino. Ahora vamos a pasar a ver la dominancia, que está en 45 en estos momentos. Habíamos estado viendo o había estado formando Bitcoin, aparentemente este triángulo ascendente tiene que tener una falsa ruptura y ahora tiene una ruptura hacia abajo. Vamos a ver si es falsa o es real. Por lo pronto, con todo este mini hype que hay en Ethereum, en todos los NFTs, estamos viendo esta caída de la dominancia. Estaremos observando, aquí está la media móvil de 100 días que le podría dar soporte en 45.5. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Si rompiera el 45.5, entonces muy probablemente tendríamos una o continuaría aquí la caída de la dominancia de Bitcoin, dándole más fuerza a las altcoins. Aquí vemos por el otro lado la versión al contrario, donde vemos la dominancia de las altcoins, cómo va subiendo prácticamente. Pasamos a ver el de XY, el índice del dólar que está ahora en 92.2. Vemos que tiene esta subida y vemos cómo es muy, muy, muy contrario a lo que hace Bitcoin. Aquí Bitcoin estaba subiendo bastante bien y el día de hoy tiene una caída. Y el índice del dólar estaba aquí indeciso, estuvo bajando indeciso, empieza a subir y Bitcoin empieza a bajar. Aquí vemos cómo baja más o menos lo que subió Bitcoin y después se va para arriba y Bitcoin se va para abajo. Así que estaremos al pendiente del índice del dólar. Si llegara a romper estas dos medias móviles y pasara del 92.5, muy probablemente iría a seguir subiendo. Aunque aquí lo que vemos es que podría ser un bajo, un alto más bajo también para después hacer un bajo más bajo. Así que seguiremos al pendiente del índice del dólar. Vamos a pasar a ver las monedas que les comenté rápidamente para que no se haga muy largo el video. Vemos Cardano primero que nada que también está teniendo esta bajadita, aunque se ve menos fuerte, o sea que le está afectando menos a Cardano que a Bitcoin. Vemos que está arriba de este nivel FIBO, lo cual es algo bueno y también arriba del IMI Ribbon. Entonces aquí también podría rebotar. Si Bitcoin cae fuertemente yo creo que se va a llevar a todas las demás monedas, aunque otra vez esperemos que agarre soporte Bitcoin y otra vez se vaya para probar los 42.500 y ver si esta vez sí los puede romper. Y aquí el mismo caso sería con Cardano. Si aquí encuentra soporte que se ve bastante buen soporte, podría después moverse acá hacia los 1.55, 1.56 dólares, lo cual sería algo bueno. Que está en 16.67, también una caída. Vemos que llegó aquí a este nivel FIBO, importante ahí en los 17.7, llega y es rechazado. Es normalmente difícil pasar de este nivel a la primera, aunque le da buen soporte. También estamos en velas diarias, le da buen soporte el IMI Ribbon. La primera línea de defensa en esta ocasión, el 89 y también por aquí está la media móvil de 200. Está encontrando soporte, lo cual es algo bueno y también esto podría empujarlo a venir a probar nuevamente y si llegara a romper, muy posiblemente se podría dirigir aquí a esta media móvil de 100 días. A los 19 dólares, 19.4 dólares. Entonces, bien por CAKE. Ethereum, 2.642, también misma cosa. Vimos cómo le dio una resistencia fuerte. Tanto este nivel FIBO como la línea que tenemos aquí marcada en los 2.704. Tiene un rechazo y ahorita aparentemente también como que quiere ser empujado hacia arriba. Si rompe ese nivel, el próximo nivel está acá en los 3.042 y si rompiera ese, tal vez se podría ir incluso al Golden Pocket por allá a los 3.390. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero digamos que están puestas las cartas para ver si se anima Ethereum a seguir con ese movimiento hacia arriba. Eagle, 103 dólares. Vemos que tuvo un buen movimiento hace unos días. Después le da soporte la línea esta, la de 89 y también sale del área roja del FIBO Nashi. Ahorita aparentemente le dio un rechazo a la media móvil de 100 días. Si sigue encontrando soporte aquí en los 98 dólares prácticamente en esta línea de FIBO, muy seguramente va a agarrar fuerza para después ir a probar su próximo nivel FIBO a los 125 dólares. Si llegara a romper esto, tendría que enfrentarse aquí con este soporte e intentar agarrar soporte por ahí de los 90 dólares. Tron, que está intentando, está en .069, intentando romper su nivel RIVO en el 89. Vamos a ver si lo logra romper. También vemos aquí que tuvo muchos días verdes seguidos, luego ya empezó con unos rojos. Sale del RIVO, está luchando contra este nivel. Y de romperlo, que está en los .069, 93, de romperlo se podría ir después a tratar de salirse de este nivel FIBO, que normalmente tendría un rechazo en los .077. Entonces Tron, que hace mucho que no lo veíamos, no lo platicábamos, también haciendo movimientos interesantes. Entonces GNT, o bien Golem, vemos que tuvo aquí, rompió el IMI RIVO hace un tiempo, tiene una subida, baja, le da soporte y tuvo un disparo durante la noche hacia el Golden Pocket, donde fue rechazado. Entonces vemos que muchas monedas que están haciendo esta misma formación pueden disparar aquí hacia el Golden Pocket. Vamos a ver si se van dando los casos. Ahorita lo que hemos estado viendo es como que están en diferentes fases las monedas, unas que están luchando por salir del IMI RIVO e ir a luchar contra la línea blanca, el 89, y otras que ya lo superaron, que están luchando por ir caminando en los escalones por el FIBO, donde un punto importante a superar o a luchar es el Golden Pocket. Entonces aquí vemos este bonito movimiento con algo de volumen, no mucho volumen, un poquito de volumen, y es rechazado. Entonces vamos a ver si vuelve a ir a tocar el IMI RIVO tal vez, para después ir a tratar de luchar y en esta ocasión si romperlo, ya veremos si sucede así. Injective Protocol también se ve interesante, extrae un 19% el día de hoy, rompe todas estas líneas y está yendo aquí a luchar con el 89. Vamos a ver si lo logra romper, está en 8.32 esta línea del 89, si lo logra romper, esto muy seguramente después se iría a probar los 9.68, y aquí también está la media móvil de 100 días, no se ve nada mal. Morpheus 1.19 lo veíamos el día de ayer que estaba como por aquí, rompiendo la línea del 89, y decíamos que si la rompía y si encontraba soporte, se puede dirigir después acá al 1.59, a esta media móvil, y pues aparentemente ahí va el movimiento hacia allá. Luna está en 14.22, arriba de IMI RIVO, habíamos visto como había roto esta línea de tendencia, estaba como por aquí, les decía que se podía dirigir al Golden Pocket, y fíjense hasta donde se fue, Golden Pocket, y ahora aparentemente va a empezar una corrección, muy posiblemente esto va a seguir subiendo, esto va bajando, para ver si encuentra soporte ahí, y vuelve a intentar venir al Golden Pocket. Y por último vemos TBK, que ahora es la moneda aquí de todas estas, de todas las monedas de NFTs, que le tocó dar un estirón fuerte, vemos que dio un estirón muy muy fuerte, un 39% en lo que va del día de hoy, durante la noche, y todavía no llegó aquí, muy posiblemente vaya a venir a probar aquí los .34, si llegara a romper los .34, el próximo nivel FIBO está hasta los .51, vamos a ver si la encuentra, o si agarra fuerza, tuvo buen volumen en esta subida, aunque también llegando aquí, podría tener un rechazo, una bajada, tratar de encontrar soporte tal vez en esta línea, o en el Ribbon, para después agarrar fuerza, y volver a intentar romper hacia arriba. Así que pues esas son todas las monedas amigos, que les quería mostrar, vamos a pasar a la rifa, para terminar con este video, este es el video del día de ayer, súper poquitas visualizaciones, muy poquitos likes, y también comentarios, pues no tampoco, este regulares, 349 comentarios, les recuerdo que tengan mucho cuidado, mucho cuidado con los estafadores que están en los comentarios, en las redes sociales, en todos, todos, todos lados, así que por favor, con mucho cuidado, gracias Michael, porque dices que te gusta mucho mi programa, gracias, 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 vamos a ver quién es el ganador en esta ocasión, 309 comentarios únicos, mucha suerte a todos ustedes, y vamos a ver quién es el ganador, BookToursNow, dice, esos hackers hacen que la raza no confía en los DeFi, efectivamente, ayer veíamos una noticia, de otro protocolo DeFi, que fue hackeado, así que BookToursNow, muchas felicidades, eres el ganador en esta ocasión, de la rifa, vas a tener tus 10 dólares en Litecoin, mañana antes de que veas el próximo video, que les vaya muy bien amigos, les mando un fuerte, muy fuerte abrazo, y nos vemos mañana, si les lo permite, bye bye. ¡Gracias!